¿De qué va todo esto? Esto es metafísica y vamos a entender un poquito más acerca de los símbolos que están metidos en este caso en el Génesis. Vamos a entrar al Génesis 41, que es la historia de José. Hemos estudiado la historia de José, que es el derecho de conciencia. Es una enseñanza basada en las enseñanzas de Rubén Sedeño y cómo José logra restituir todo gracias a su derecho de conciencia, que es justo... este abrigo multicolores, que es nuestro cuerpo causal. Hoy vamos a ver justo cómo es importante vivir con imaginación, cómo es importante imaginarnos dónde queremos estar, qué queremos hacer, de qué se trata este proceso justo en el cual nosotros vamos trabajando con este componente o esta facultad divina, este don que se tiene, que es la imaginación, que en algún momento tiene que hacer un proceso, digámoslo así, para que empiece a trabajar hacia lo divino. Entonces, es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y José es justo hijo de Jacob o Israel, que representa la imaginación, la facultad que nosotros tenemos de pensarnos o pensar y sentir en ambientes, lugares, cuestiones que aún no hemos vivido. Y es allí donde nosotros entramos como en este sistema y también es esta facultad del sueño, digámoslo así, sin ensueño. Bueno, esta facultad nos dice las escrituras que era despreciada por sus hermanos. Recuerden que hay 12 facultades, esta es una de las 12 y es una de las facultades que no se consideraría en muchos de los casos como una facultad superior. Y en muchos de los casos se le humilla, se le quita de allí, de ese ámbito. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que saber en este ámbito? Que es un estado de comprensión más amplio en el que aumenta la vitalidad y la sustancia, la imaginación, aumenta en tu vida todo el bien. Digámoslo así, es una facultad primordial que incrementa todo simplemente con pensarlo, sentirlo y trabajar en ese sentido. Entonces, ¿en qué vamos a entrar ahora? Que con la imaginación nosotros lanzamos de lo invisible a lo visible, de lo metafísico a lo físico. Digámoslo así, que es el tren de traslado de la sustancia metafísica o la sustancia divina a lo manifiesto. Entonces, esa es la razón por la cual es una facultad invisible y no es considerada, digámoslo así, una facultad, en este caso activa, por las otras facultades. Sin embargo, es primordial para poder traer algo nuevo a nuestra vida. Y eso es lo que sucede. Ustedes recordarán que los hermanos prácticamente querían deshacerse de José y así lo hacen. Y lo desaparecen prácticamente de su familia. Sin embargo, José, por azar es de la vida. José llega a Egipto y es considerado, dado su sabiduría, un primer ministro del faraón, un gran gobernador. Y José, digámoslo así, que con ese espíritu, esa imaginación, hizo prosperar muchísimo al faraón. Y Egipto quiere decir el inconsciente. Entonces, cuando la facultad de la imaginación es alojada por el inconsciente, pues recibe allí, primero, pues forma parte de todo ese sistema, pero empieza a sobresalir. Sin lugar a dudas, lo que representa José en Egipto es esta cuestión de la imaginación trabajando para el inconsciente. Y es allí donde la imaginación también tanto trae cosas que queremos como cosas que no queremos. Hasta que nosotros empezamos a tomar justamente la facultad del discernimiento. Y es allí donde esta idea espiritual que representa José entra a la materia. Entonces, produce cosas de los dos estilos. Y así es como pueden ver a la mayoría de las personas, digámoslo así, Atrayendo a su vida y viviendo cosas tanto que desean como que no desean, porque está todo eso metido en el inconsciente. Sin embargo, José se enamora justamente en Egipto de la hija de un sacerdote llamada Asenet, ¿verdad? O Asenat. Y justo Asenat representa la facultad del amor. Y ese amor es cuando nosotros empezamos a decidir y empezamos a utilizar nuestra imaginación para el bien, para lo bueno, para lo positivo. Una persona negativa no puede tener amor porque en realidad, digámoslo así, manifiesta tanto lo discordante como lo bonito. Y el amor es lo que trae solo bienestar a la vida. Entonces, Asenat quiere decir el bienestar, el amor, toda la gracia, lo lindo que trae la vida por medio justo de la facultad de la imaginación. Poniendo nuestra imaginación en lo positivo, es como esa facultad, digámoslo así, pues se atrae a la vida. Y así es como empieza a funcionar este ámbito específico del amor. Ese lado femenino amoroso del ser humano se vuelve la esposa de José y justamente José pues se vuelve el primer ministro, se vuelve el mandamás después del faraón de todo Egipto. Y por supuesto, eso quiere decir que la imaginación entonces empieza a dominar las ideas materiales, empieza a dominar justo todo lo que está en la vida. Domina sobre la materia sin lugar a dudas, pero todavía pues vive dentro de la materia. O sea, la imaginación, digámoslo así, que no ha sido utilizada para un propósito superior. Y es aquí donde uno empieza, cuando José gobierna, quiere decir cuando uno empieza a su despertar en cosas espirituales, que uno empieza a leer libros de metafísica, empieza a hacer decretos, afirmaciones, empieza a utilizar metafísica para solucionarse las cosas del día a día y de la materia. Y entonces empiezas a ver cómo se te soluciona, cómo empiezan a venir las cosas buenas y empiezan a manifestarse y que este es en realidad el juego de la vida. Empiezan a empezar a creer aquello que tú deseas vivir como si ya lo tuvieras. Y es un ejercicio muy sencillo, ¿verdad? Donde quiera que estén, colóquense un momento allí y piensen en algo que deseen verdaderamente, que sea constructivo, positivo, que les traiga bienestar a la vida. Y piensen ustedes que ya lo están haciendo, que ya lo están viviendo, que ya están en esa actitud resuelta, de que no solamente han recibido eso, sino que ya están trabajando con eso, ya están produciendo con eso, ya están haciendo esa vida superior. Y ustedes, si con ese poder de la imaginación, utilicen justamente su mente, utilicen su visualización de ustedes, ustedes con prosperidad, ustedes con paz, con felicidad, con todo el bien, con todo lo que quieres para tu vida, digámoslo así, con todo el bienestar, disfrutando de ello con mucha paz. Siente también, recurre a tu sentido del olfato y cómo huele esa escena, cómo sabe esa escena con el sentido del gusto, cómo se siente esa escena con el sentido del tacto superior. Y así, tú empiezas a gobernar tu vida, pensando y sintiendo con el poder de la imaginación, gobernando por adelantado todo aquello que deseas, que se manifieste, que se pueda vivir y que también traiga bendiciones y beneficios para todos. Entonces, es allí donde comienza esta racha, digámoslo así, donde uno empieza a utilizar metafísica con fines superiores. Y luego viene el momento tan esperado del reencuentro de José con su padre, o sea, Israel. Israel, recuerden que es el yo soy. El reencuentro de la imaginación, que es una facultad divina, después de entrar a la materia, servirle a la materia, gobernar sobre la materia, y ahora encontrarse en la conciencia del yo soy, empieza a servirle esa imaginación ahora al yo soy. Y eso es muy poderoso, porque no solamente viene a través del yo soy todo el bienestar, todo lo bueno, todo lo lindo que uno desea, sino que además ese yo soy dota de todo el bien, dota de los siete dones divinos, dota de todas las facultades y eres tú con completa protección y seguridad en tu vida. Eres tú con completa salud, eres tú con todo el saber y la inteligencia, eres tú con todo el amor, eres tú con toda la pureza y belleza, eres tú con toda la paz y toda la prosperidad, y eres tú con toda la libertad y el orden divino en tu vida. Entonces se reencuentran José con su padre y allí es justo cuando la conciencia yo soy entra en contacto con la imaginación que de allí se originó, pero ahora entra y se vuelven uno, se unifican. Es la unificación del yo soy con todas las facultades de la mente. Entonces la imaginación empieza a servirle a tu salud, le empieza a servir a tu prosperidad, le empieza a servir a tu fe, le empieza a servir a tu paz, le empieza a servir a todo lo bueno de tu vida. Y allí es donde veríamos esta bendición que Israel le hace a José, donde le dice que es el príncipe entre sus hermanos. O sea, se vuelve una facultad primordial para subsanar todo lo demás. Después de estar allí humillada, esobajada, reprimida a la imaginación, ahora se vuelve una facultad que reina o trabaja y que es necesaria para las otras facultades. Entonces esto es súper interesante. Y allí es justamente donde José, o más bien los hermanos, se le repliegan a José, ¿verdad? Y empiezan a reconocer en él una facultad que les puede ayudar y bendecir a todas las demás facultades o dones. La imaginación dirigida por la comprensión espiritual conduce a la plenitud y solidez de la mente y del cuerpo, donde es curación, recuperación, sanación y fortalecimiento. O sea, así es como empieza a trabajar todo este asunto de la imaginación. José, al ser la imaginación, tiene dos hijos junto con Asenet. Y esos dos hijos son Manases y Efraín. Son dos facultades que uno necesita trabajar de la mano con la imaginación. Porque a través del amor es que uno elige la vida buena. Una persona que no tiene amor elige la vida sufrida. O más bien está viviendo sufridamente, o tanto sufrido como lo bueno. Entonces eso no es amor del bueno, digamos. El amor del bueno es vivenciar solamente los aspectos que dan vida, bienestar, salud y amor. Entonces Manases y Efraín. Manases representa el discernimiento y Efraín representa la voluntad. Y aterrizado a nuestra vida, estos Manases y Efraín son dos decretos. Manases es el no lo quiero y Efraín es yo soy aceptando o lo acepto. De modo que Manases al ser discernimiento nos enseña a distinguir entre lo bueno y lo mejor, entre lo negativo y lo positivo. Y a todo lo negativo le decimos no lo quiero, no lo acepto. Y Efraín quiere decir la aceptación, quiere decir la voluntad. Y entonces es decir, yo quiero, yo voy con eso, yo lo acepto para mí, para mi vida. Y eso es un poder muy grande. Entonces Manases representa el entendimiento, el discernimiento, el entendimiento espiritual y tú reconoces rápidamente y dices, esto no es de Dios, esto no es el bien, esto no es la salud, esto no es la paz, esto no es la fe. No lo acepto ni para mí ni para nadie. Y entonces es allí donde tú, con tu discernimiento, eliges, ¿verdad? Manases quiere decir justamente el que hace olvidar, el que manda al olvido. Entonces, el no lo acepto, el no querer algo, está, este poder negativo de la mente es justamente para mandar a la banda del olvido todo lo que esté ocurriendo. Eso es justamente la negación. Y allí es donde está todo este desarrollo que hay que hacer en metafísica y que por supuesto es un decreto que uno debe de hacer desde el primer día. Si una persona no aprende a decir no, entonces no puede utilizar esta facultad. Ante toda creencia falsa que es todo aquello que tiene poder fuera de tu propia conciencia espiritual, o sea, cuando tú creas que algo tiene poder fuera de ti, el gobierno, la economía, la salud, el jefe, el puesto de trabajo, la pareja, los hijos, los padres, es allí donde eso es una creencia falsa. Y allí es justamente cuando tu discernimiento y tu entendimiento espiritual te sirven para decir no lo acepto, no lo quiero, ni para mí, ni para nadie. Le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Te pones con eso, pues, directamente en ese propósito de bien. Y Efraín quiere decir entonces la voluntad, dígámoslo así, hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres para tu vida. Es una actividad positiva y afirmativa de la mente y por supuesto a todo lo bueno hay que decir yo lo quiero, yo lo pido para mí y para todos, yo lo decreto para mí y para todos, yo soy aceptándolo en mi vida, yo soy aceptando la paz, la prosperidad en mi vida y te pones con eso. Entonces, Efraín y Manases se vuelven justamente los que restablecen el orden divino en nuestra vida a través de ese poder de la imaginación. Uno empieza a hacer esos decretos justo para ordenar todo en nuestra vida y dicen las escrituras que ellos dos heredaron la tierra prometida. Piénsenlo un momento y eso es justo que lograron la perfección, lograron la perfección de los cuerpos, lograron la perfección de la vida y justo vieron esta progresión justo de la imaginación. La imaginación después de estar sometida, después de trabajar, pasa a trabajar para la materia, empieza a gobernar sobre la materia, empieza a desarrollar el amor divino y empieza a buscar lo superior y ahí le nace justamente el discernimiento y la voluntad en este propósito de restablecer la perfección y el bien divino de la vida. Y bueno, eso es justo lo que he preparado para ustedes el día de hoy. Si hay alguna duda, la retomamos por aquí y si no, seguiremos informando con más estudios metafísicos correspondientes a estas enseñanzas que tenemos acá disponibles. Yo les agradezco mucho el favor de su atención y nos vemos muy pronto. Pásenla. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, Roma. Saludos. Adiós. Gracias.